Permanentemente sacan bulos. Ayer escuchaba que los alemanes que estaban en una vivienda de alquiler vacacional en Hermigo se habían ido a Alemania y que habían abandonado la cuarentena a la que estaban sometidos, que se cumple la próxima semana. Es falso. Eso tiene que ver con dos alemanes que se habían detectado en la cadena de contactos posibles que están en Tenerife y que de forma pactada se trasladaban a su país. Por tanto, siguen los cinco afectados, perdón, los cinco que no están afectados, que están siguiendo un control por precaución en Hermigua y se mantiene el que está ingresado en el centro hospitalario.